¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA Online. Pues como podrán ver en el título amigos, hoy les voy a enseñar un Good Mod que salió hace dos días. Bueno, para esto nuestra amiga va a necesitar tener su centro de operaciones móvil, pero con el espacio 2 y 3 en taller de vehículos y de armas, así como lo estás viendo en el video. Ya que te va a costar un alrededor de 900 mil dólares, casi un millón de dólares para poder hacer este glitch. Pues bueno, lo que vamos a hacer, nosotros no vamos a estar obviamente convertidos en CEO ni en Presidente, y nos vamos a posicionar en solicitar nuestro centro de operaciones móvil. Lo que va a hacer nuestra amiga, ahí está su pantalla, pues se va a acercar a su centro de operaciones móvil, y al momento que prenda la luz que esté presionando flecha derecha, tú vas a spamear AOX en solicitar tu centro de operaciones móvil. Y si todo te sale bien, pues te debes salir buggeado, tú no debes de entrar a su centro, pero vas a salir invisible y vas a tratar de caminar a cualquier lugar del mapa, y así ya vas a estar en Good Mods, crack. Ahí te vean la pantalla de mi amiga, que lo metió al taller de vehículos. Pues bueno, crack, espero que te guste, compártelo para que Rockstar lo parche más rápido. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.